La gatita mancha y el ovillo rojo. Había una vez un ovillo en el costurero. Era un ovillo grande y muy rojo. Era un ovillo muy bonito. La gatita mancha dijo al verlo, miau-mero, miau-mero, una pelota roja. Yo la quiero, yo la quiero aunque me quede coja. Yo llegaré hasta el costurero. El costurero está muy alto, pero todo será cuestión de dar valientemente un salto aunque me lleve un coscorrón. Saltó la gatita mancha. Cayó dentro del costurero. El costurero, el ovillo rojo y la gatita mancha cayeron de la mesa y rodaron por el suelo. Dijo la gatita. Miau-miau, miau-miau, miau-miau. Yo no puedo correr, yo no puedo saltar, yo no puedo ni un pelo mover. ¿Quién me quiere ayudar? Al huirla, vino Ruiz Perrillo. Y vino su madre. Y la hermanita de Ruiz Perrillo también vino. Y toda la familia de Ruiz Perrillo vino a ver a la gatita mancha enredada en el ovillo. Todos reían viéndola cada vez más enredada en el algodón del ovillo rojo. La madre de Ruiz Perrillo dijo Mancha, manchita, usted está de broma. Ahora necesita mi ayuda, gatita paloma. Este ovillo no es para una gata pequeña, sino para una que enseña viejo el solomillo, vieja la nariz y aguileña. ¿No sabe usted bordar ni coser gatita de dientes y uñas de alfiler? Toda la familia de Ruiz Perrillo rió hasta que la gatita mancha salió de su cárcel de algodón. Entonces, Ruiz Perrillo dejó en el suelo su pelota de goma para que mancha jugara con ella. Y la gatita echó a correr asustada diciendo ¡Fus, fus, parafus! Porque el gato más valiente si sale escaldado un día huye del agua caliente pero además de la fría. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Fus, fus, parafus! ¡Fus, fus, parafus! ¡Fus, fus, parafus! ¡Fus, fus, parafus!